Hoy hay un mensaje muy especial, un mensaje para vos, que sos el patrimonio más importante que tiene esta institución, nuestros socios. Estamos en un momento histórico para el club. Demostremos que cuando todos nos sumamos, todos nos comprometemos, crecemos definitivamente como nunca. En el mes de enero del 2015 comenzamos esta historia con 1.700 socios. Hoy superamos los 70.000. Hoy crecemos. ¿Alcanza? Es la gran pregunta. Claro que no. Claro que somos una institución soñadora. Claro que queremos un taller protagonista. Por eso nos alcanza. Y viene un año muy especial. Viene un año con cinco competencias. Viene un año con competencias nacionales, con competencias internacionales. Volvemos a la Libertadores. En junio una final con River. Es un año en el que todos hicimos un esfuerzo muy importante. Hoy vivimos momentos económicos complicados, difíciles, momentos sociales, difíciles. Tal vez de los más difíciles que le ha tocado vivir al país en los últimos años. Imagínense lo que significa esa situación para el club. Y con el equipo que hicimos. Con el nivel de compromiso que hemos adquirido. Pero tenemos una gran responsabilidad. La responsabilidad que ustedes nos dieron. La responsabilidad de cuidar hasta el último centímetro nuestro patrimonio. Para poder seguir creciendo. Seguimos creciendo cuando compartimos valores. Seguimos creciendo cuando ese sentido de pertenencia cada vez es más fuerte. Seguimos creciendo cuando la responsabilidad la empezamos a asumir entre todos. El sábado con River. Será un día muy especial. Será tu día. Será el día del socio. Y haremos una gran fiesta del club. Talleres es tuyo. Talleres de todos. Lo sigamos haciendo creciendo. Arriba la T.